¡Me vale grillo! Pues sí, creíamos haberlo visto todo. Einstein, Newton, Galileo Galilei, Copérnico, Nikola Tesla y toda la comunidad de físicos y científicos que usted quiera, no, no lo habrían logrado. Este espécimen vale grillo tumba cualquier ley física que pueda existir. Lo que usted ve en su pantalla es un gran logro de la ingeniería y es orgullosamente mexicana. ¡Sí, señor! El tambo, el lavabo, el tocador, la sala, los colchones, la vitrina, las recámaras de los niños, la recámara de la abuela y de los papás, la casa del perro, la jaula del perico, el refrigerador, la hielera de las cheves, la silla de ruedas, los espejos, la instalación eléctrica, la lavadora, la cocina, el comedor, las fotos de la primera comunión del Kevin, el triciclo, las bicicletas, el tanque de gas, el tendedero y todo lo que usted pueda imaginar caben en esta mudanza super archi, ultra, mega me va alegrillo. Por primera vez, una obra escultural como el emblemático caballito de Sebastián se ve opacado por una obra de la ingeniería chafaldrana. Esperemos que la mudanza haya llegado a buen puerto y que ningún científico, físico, matemático haya salido lesionado de tan insensata y aventurera travesía. Beba alegrillo. Beba alegría. Beba alegría. Grazie. Beba alegría.